Y continuamos en Rebeldes por Malvinas. Hoy estoy medio perdido porque veo la señal de aire arriba que no está funcionando y ahí yo trabajo y ahí ya me la pierdo, esto se tardo. Cosas de esta radio que hacemos obviamente en vivo y el canal de YouTube. Hoy nos acompaña Tupac Gómez, secretario de la CTA Avellaneda, docente, compañero, compatriota, trabajador. Pero además lo hemos convocado especialmente por los sucesos que se dan en Jujuy en donde hay un modelo de ya desde el 2016 de represión. Yo me acuerdo que mi espacio Malvinas por Argentinos fue uno de los primeros que explicó los cambios que hizo Morales en la injusticia de Jujuy, o sea, el poder judicial de Jujuy y cómo eso le daba carácter de persecución política a lo que hizo, además de la falta de fundamento, a lo que hizo en Jujuy y cómo en realidad fue un conflicto político donde él usó la fuerza y bueno, en algún momento habrá que salir de ahí y él tendrá que ver cómo negocia porque hay algo que es fundamental, él es corrupto. Ya en su momento con su hermanito en el PAMI, ahora después hay temas con los costos de las viviendas que ha fabricado allá, hay temas con el litio, hay temas con el turismo que están siendo investigados, claro, es muy difícil que te investigue tu propio poder judicial. Entonces este muchacho Morales dice, la puse presa por corrupta a Milagro Sala y es muy gracioso, es como cuando Macri señala como corrupta a Cristina, es una vergüenza, realmente no tiene sentido. Y quería decir bien brevemente antes de hablar con Tupac, que este muchacho sancionó un decreto, como siempre, esos que creen que con la ley alcanza, o sea, con el decreto, que cualquier cosa es ley, aunque no tenga contenido de justicia. Y dice, Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy, por Juntos por el Cambio, anticipa el tenor que promete esa coalición si accede al gobierno nacional. Con este decreto, 84-64 del 2023, intenta reprimir la protesta social, así como los reclamos sindicales, imponiendo fuertes multas y sanciones en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes, jujeños, con un paro por tiempo indeterminado. Con salarios de pobreza, el Estado jujeño intenta impedir la protesta social, sometiendo a su población al disciplinamiento y la resignación del hambre, tal como pregonan los candidatos de la oposición, que prometen orden y ajuste, sin fin, solo posibles con el terrorismo de Estado, al que dijimos ya nunca más. Esta noticia me la pasó Juan y Castro, a quien le agradecemos. Hola, Tupac, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, querido Héctor? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Muchas gracias por esta nueva invitación. No, por favor, al contrario, te vamos a imitar un montón de veces. En tu carácter de compatriota sindicalista, queríamos tu expresión sobre el problema de la defensa de los derechos, más que el problema, la lucha por la defensa de los derechos sociales, los derechos laborales, sindicales. Y, digamos, no, es que efectivamente el fascismo lo convierte en un problema, lo dijiste bien, es un problema. Parece algo que debería ser una solución, ¿no? Los acuerdos, la convivencia pacífica en democracia, la derecha fascista y a Gerardo Morales, yo lo tengo caracterizado así, ¿no? Como un fascista. No hace falta vestirse de camisa negra, no hace falta... No, 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 los fascistas eran nacionalistas. Este muchacho colaboró con Estados Unidos en darle un golpe a Evo y está manejando el litio en favor de los intereses extranjeros. Este no tiene ni siquiera eso de los fascistas, que yo repudio también a los fascistas, pero ni siquiera tiene toque nacional. ¿Vos me entendés lo que digo, compañero? No, por eso hago la aclaración. A veces no necesitas reunir, no hay tampoco... No es como una receta, una torta, que decís, bueno, van tantos huevos, tanta harina, tanta leche. Digo, pero en lo que es las medidas represivas, basándose en calumnias, basándose en mentiras, persiguiendo trabajadores, trabajadoras, persiguiendo dirigentes sociales. Milagro Sala lleva prácticamente siete años y medio presa, por tirar huevos, justamente, que no estuvo, y que no estuvo, con gente que en ese momento declaró que no había motivos. Bueno, vos sos abogado y lo recordás. Sí, no, terrible, terrible. No había motivos. Eso lo dijo Sanz, ¿te acordás? Dijo, no había motivos, pero ahora sí está bien encarcelada. Y después el otro dijo, John Morales, yo no voy a liberar a Milagro Sala. No sabíamos que el tipo juzgaba y metía preso a la gente. Creíamos que era el Poder Judicial. Viste, entonces, desde esa perspectiva, efectivamente, en Jujuy, Morales inició un globo de ensayo, ¿no? Donde, claramente, con ese decreto, que el hecho de que lo haya derogado no implica que no esté en su plataforma política, en su intención política... Proyecto de Constitución. ...porque en la reforma de la Constitución lo quiere meter igual. Pero decimos que fue un globo de ensayo de un intento fascista, no sólo para Jujuy, porque si hubiera pasado, si no hubiera salido el pueblo jujeño, que la verdad es un ejemplo de lucha, de organización, a pesar de la represión de Morales, si no hubiera salido el pueblo jujeño, y después nos sumamos desde muchas provincias también a acompañar muchas organizaciones, la CTA, la Cetera, estuvimos antes de ayer, haciendo una entrega de una nota en repudio en la casa de Jujuy, en la provincia de Buenos Aires, como se hizo en todo el país, ¿no? Para no ser ambacéntrico, porteñocéntrico, la realidad es que generó un repudio popular muy grande y bueno, tocaron, vieron que había musculatura y retrocedieron. No podemos estar desatentos, desatentas a lo que pase con los compañeros o compañeras jujeños que están luchando por la dignidad y por un Estado de Derecho, ¿no? Comenzaron los trabajadores y trabajadoras de la educación, los dos sindicatos mayoritarios de Jujuy, ADEP, que está dentro de la Cetera, sindicato histórico combativo, de donde surgió la entrañable Marina Vilte, secuestrada y desaparecida el 31 de diciembre del año 76, que era secretaria adjunta de la Cetera, recientemente fundada, digo, ¿no? Entonces, ese sindicato, CEDEMS también, otro sindicato docente que está en otra federación, pero bueno, la unidad de acción, ¿no? Los compañeros de SADOP, sindicato de trabajadores y trabajadoras de la educación privada, sindicato de AATE, APUAP, que integra la FECINTRA, es una federación muy reciente, formada el año pasado por sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la salud pública, muy importante, esa creación de esta federación, donde en Buenos Aires la conforma SICOP, sindicato que está en la CTA. ¿Por qué menciono...? No, no, no quiero hacer una guía telefónica de sindicatos, sino para que el oyente, la oyente, pueda tener una mirada de lo que es la organización en la acción de muchos trabajadores y trabajadoras, que no importa a qué nos dediquemos, sino que tenemos en claro que si van contra, en este caso, los docentes o contra los trabajadores de la salud, van por todos y por todas y tenemos que estar unidos. Mirá, hay burocracia sindical, pero el principio de que la unión hace la fuerza no se cambió, ¿eh? Ese está ahí bien vigente y es así, si no, te pasan por arriba. Totalmente. Es que precisamente tengo el orgullo, lo digo con mucho orgullo, de integrar una central que la única manera que pudieron intentar amedrentarnos fue amenazando de muerte a uno de nuestros principales dirigentes, que fue Roberto Roby Varadel. Y Roby puso el pecho, puso la espalda y estuvo a la altura de esta lucha colectiva. De hecho, también aprovecho para mencionar Roberto Varadel, secretario general tanto del SUTEBA como de la CTA Provincia de Buenos Aires. También es el secretario junto a la CETERA y también es el secretario de Relaciones de la CTA Nacional, con lo cual estaba precisamente en la OIT, en una reunión de la OIT, donde presentó en representación de la central el repudio a la represión y a la persecución de Morales justamente donde había que hacerlo. Entonces, nosotros entendemos que desde nuestra organización que tenemos que estar bien firmes, bien firmes, porque sabemos que estamos en fechas de cierre de listas electorales, más allá de cuestiones que a veces un poco folclóricas o un poco que representan más a un sector que a otro, sabemos que gobierne quien gobierne, gobierne quien gobierne, el poder fáctico, en este caso en Jujuy representado por un personero carcelero que es Morales, no le importa que en el Estado Nacional gobierne alguien electo democráticamente. El poder fáctico lo que busca es disciplinar a los pueblos, en Argentina y en todo el mundo y bueno, en ese sentido la unión hace la fuerza y vamos en eso. ¿Ves? Por eso te invitamos porque nos pones al tanto y a nuestra audiencia de lo que es esta organización de defensa de los derechos sociales. Justo quiero darle ingreso a Gabriela San Pedro, nuestra compañera, que tuvo como parte integrante del Grupo Por Soberanía en Jujuy y venció lo que es el Estado Policíaco de Morales y si se quiere contarnos algunas anécdotas o contarnos su impresión de lo que sucedió en Jujuy cuando ella estuvo con otros compañeros del Grupo Por Soberanía. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Buenas noches a todos. Les agradezco el espacio al que hay que esforzarse por no perder estos espacios y creo que esto que decía Tupac hace referencia a no perder los espacios no solo de lucha sino que lo puntualizó de organización. Son los sindicatos que hemos heredado de nuestros antepasados de los antepasados que llegaron que desembarcaron en la Argentina más allá si era un barco o no los extranjeros que han hecho de esta patria algo propio que han hecho de este lugar una patria y los sindicatos son el resguardo el lugar la casa el paraguas legal que nos ampara a los ciudadanos y a los trabajadores más allá de que uno pertenezca a un sindicato o no el beneficio es para todos porque la defensa en ese sentido en esa participación en esa organización es un resguardo de la legalidad. Excelente descripción yo te quería preguntar ¿cómo te sentiste estando allá en Jujuy? ¿Cómo viste el aparato de Morales? Es un aparato muy controlador de la sociedad ¿no? muy vigilante la gente no habla fácilmente fomenta el miedo claro y yo creo que eso también hasta llega hasta el cuarto oscuro porque bueno esta persona también cuenta con el respaldo de los votos democráticos sin embargo la manifestación de los docentes del personal de salud y de y de gente que acompaña esta manifestación esta visibilización no no ha podido no ha podido resguardarse en el cuarto oscuro y y termina esta persona volviendo a legalizar este su función pública en ese sentido llamo a la reflexión en relación al voto es muy delicado muy delicado este viste que nosotros hemos contribuido al fondo para apoyar a los detenidos políticos de Jujuy este y tenemos digamos relaciones con ellos y este justamente cuando vos estuviste hubo algún episodio de persecución policial no es cierto de seguimiento eh sí sí en realidad uno no cuenta estas cosas pero sí estábamos en el medio de la nada y nos aparecían este camiones de de la policía ¿no? también paseando por por los cerros este o bueno nos bajaron el vidrio de un de un auto que nosotros usábamos en fin esas cosas feas que intimidan este pero lo interesante es que uno en la organización está acompañado y acompañando a la vez de compañeros y uno también acompaña entonces bueno nos cuidamos entre nosotros y sí yo lo que quería hablar con Tupac mira Tupac hay ciertas cosas que bueno uno no lleva la experiencia propia yo me acuerdo cuando volví de la guerra en el 82 dije el que vuelva a poner terrorismo de estado va a sufrir el destino de los jerarcas nazis en Juremberg porque es lo que se merece el que apoya el terrorismo de estado que no es ni más ni menos que secuestrar torturar desaparecer matar y desaparecer personas eso es el terrorismo de estado y es para implantar un determinado modelo económico y de dominación entonces yo a mí mismo me juré que ante tanta desastres que experimenté y mis compañeros también no soy el único que el primero que iba a tratar de reimplantar el terrorismo de estado se la íbamos a hacer pagar los que quedáramos el tema es así vos fijate que le preguntaron en un reportaje a Macri si él se cargaría con algún muerto para poder tomar las decisiones que hace falta y dijo que sí Lilita diciendo que el modelo funciona con terrorismo de estado este eh Milay diciendo que él apoya el el plan el plan de eh Moreno como si nosotros fuéramos estúpidos y no supiéramos que él habla de Mariano Moreno y habla del plan de operaciones que se aplicaba contra los contra revolucionarios pero como él es reaccionario lo va a aplicar contra los populares entonces ¿cuál es el objetivo de que estén siempre rozando eh 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 tomar el terror decirle bueno tengan miedo porque nosotros vamos a reprimir y no tenemos límites ¿cuál es eh el objetivo de que estén ahora bastante y muchos hablando de ese tema? eh ¿cómo lo pensás vos Tupac? Mirá hoy lo voy a engarzar estamos en vísperas de del aniversario número 68 de de uno de esos momentos nefastos de la historia argentina cuando se bombardeó toda la zona cercana a Plaza de Mayo mañana se cumple este un nuevo aniversario 308 muertos eh aunque algunos dicen que fueron 334 eh jóvenes niños mujeres y 701 heridos justamente bueno hoy estuvimos acompañándolo a Claudio Yacó y al intendente Jorge Ferrares y al autor de un libro muy necesario en la presentación en el ex centro clandestino de detención tortura y exterminio el infierno de la presentación de un libro se los recomiendo voy a tratar de conseguirlo también para mi lectura porque el autor hizo un reconto de los primeros mártires peronistas si se quiere o populares ocurrieron la misma noche el 17 de octubre del 45 no es Arrozagaray no ¿eh? Arrozagaray no 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 en este caso no es Arrozagaray no recuerdo el nombre lo lamento me gustaría poder este compartirlo si no después lo busco este cuando en el diario crítica dispararon desde las ventanas este a la gente que volvía de la plaza de mayo y mataban a dos muchachos uno de 18 años otro de 21 en el en las dos explosiones que le costaron la vida a seis personas en un atentado durante un discurso de Perón el bombardeo bueno como decía mañana se conmemora se recuerda a las víctimas de lo que fue el el inicio concreto del terrorismo de Estado ¿no? entonces vos me haces esa pregunta y yo digo son parte de de una historia autoritaria de una historia sangrienta ¿no? los Macri los Milley digo aunque Milley o su familia no haya sido parte digo evidentemente se reconocen como herederos viene al lado de Villarruel y Villarruel el padre fue parte dejémonos de joder o sea viene al lado de Villarruel vos decís Milley tenés razón pero Villarruel Villarruel perdóname Villarruel es la candidata vicepresidenta la que hace apología del terrorismo de Estado fíjate que poca bueno a veces le presto atención a Milley a lo mejor y no tanto a otra gente que tiene alrededor a ver son Videla y Martínez Dios Martínez Dios es Milley y Villarruel es Videla es así bueno es así es así entonces saben que lamentablemente lo voy a decir con dolor con tristeza pero no resignando ninguna bandera ni resignando la organización y la lucha lamentablemente hay un sector en el mundo no solo en Argentina social que que le gusta rigor pero rigor aplicado a lo que piensa distinto obviamente no le gusta rigor para sí mismo siempre piensa como decía Berto Brecht cuando vinieron por los comunistas yo no me preocupé porque yo no era comunista cuando vinieron por los homosexuales no me preocupé porque yo no era homosexual ahora que vinieron por mí ya es tarde bueno hay gente que a veces no entiende que estos estos personeros del dolor estos profetas del odio como decía Jauretche no los tienen en cuenta en su proyecto de país en su proyecto de gobierno en su proyecto económico y digo si tienen que reprimirlo y lastimarlo y hasta incluso matarlo lo van a hacer sin ningún temor lo van a hacer sin ningún problema entonces digo hay una historia en Argentina que no está saldada de mucha muerte mucho dolor con gente que falleció plácidamente en sus casas quienes hicieron el bombardeo a la plaza de mayo intentaron matar a un presidente constitucional digo 68 años atrás un año atrás intentaron matar a una vicepresidenta constitucional elegida constitucionalmente como Cristina Fernández y vemos que la justicia no obra con el rigor que corresponde ahí sí corresponde rigor ahí sí corresponde rigor eso es Lofer Lofer tiene tres facetas una persecución política a la oposición dos impunidad para aquellos que protege y tres permitir justamente la violencia sobre los líderes populares sin investigar tres facetas de Lofer y lo que decía Gabriela recién si para el grupo de GPS que estuvo allá llevando como están en todas las causas justas llevando solidaridad acompañando hicieron ese seguimiento para que notaran que estaban siendo investigados seguidos se sintieran intimidados pero saben que la policía allá el servicio de inteligencia saben que Gabriela y los compañeros y compañeras después vuelven acá ya está ahora si a ellos le hacen eso imaginémonos a alguien que y esto contado también por gente que lo ha sufrido alguien que llevara en su momento una remera de la organización la Tupac Amaru lo molían a palo lo metían en la comerciaría y lo molían a palo y no había un juzgado que tomara la denuncia después esto estamos hablando en los años recientes en años recientes yo no me olvido nunca de ese diciembre del 2016 Mayra Mendoza actual intendenta de Quilmes yendo a llevar la solidaridad en el momento que había que hacerlo junto a nuestra compañera también María Rigada actualmente senadora de la provincia de Buenos Aires compañera de Suteba y de la CTA y del Movimiento Mayo estaban juntas en las fotos salen juntas a la que tiran al piso y golpean policía varón un machirulo esa Mayra digo esa violencia los jujeños y las jujeñas la viven cotidianamente pero no hay nadie sacando foto entonces tenemos que tomar conciencia como decía Gabriela es muy importante organizarnos y a quien votamos a quien votamos no no podemos dejar este manos de 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 una derecha personera de los factores de poder otros cuatro años de gobierno sea Larreta sea Burrich sea el payaso de Milay ¿sabes lo que pasa? si te escuchaba no lo que le quería decir que nosotros tenemos que cubrir esa brecha que el albertismo no llegó a ser entre la esperanza las expectativas del 2019 y la realidad difícil que sufren millones de argentinos y argentinas si que me decías este compañera que un ejemplo de cuál es la línea cuál es el horizonte que tienen la oposición la derecha es dicho públicamente que se mueran todos los que se tengan que morir y este Larreta en el 2021 donde no estaban todavía las vacunas ya habían empezado pero no estaba implementado la campaña hace volver a las escuelas a los docentes y a las criaturas ahí han muerto no solo docentes han muerto papás abuelas abuelos criaturas y bueno entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado una alta responsabilidad cuando se va a votar y saber que en el cuarto oscuro no llega el miedo ahí no llega el miedo excelente hay que votar con mucha responsabilidad estamos en un momento delicado y responsabilidad significa reflexionar sobre la posición social de uno de qué tipo de país quiere para la propia familia que tiene una posición social determinada tengamos conciencia social y tengamos conciencia política tengamos saber de dónde venimos yo por ejemplo soy hijo de una maestra que murió en diciembre pasado siempre lo digo pero maestra por años y años en Avellaneda y vengo de la clase media baja y con ciertos objetivos e ideales y necesidades y nuestros compañeros Gabriela Gustavo Piri Hugo Lochacov venimos todos al mismo lado y no nos vamos a olvidar seguimos ese viejo dicho que dice bebe de todas las aguas pero no te olvides de la fuente no no y aunque tengas otra cuna y otras posibilidades hay que fijar la patria hay que sentir la patria nosotros cuando hablamos de Malvinas es porque nos atraviesa la patria tenemos una hermana perdida pero no porque no sabemos dónde está y no sabemos cuál es su hogar sí lo sabemos pero y por eso la queremos recuperar es por la patria misma es por todos los que están perdidos aún los desorientados estamos pidiendo a cada oyente a cada compañero que no se olviden de los que aún están desorientados y seducidos a veces mal por el miedo y otras veces por los cantos de sirena sí por eso unión por la patria y patria es esa palabra tan maravillosa que fue tan mal utilizada por las dictaduras cívico-militares y viene de patres patres los padres de una civilización los padres de una nacionalidad como es la argentina y esos padres eran el pueblo el pueblo original y que representa hoy patria es el pueblo es la cara son las aspiraciones de las mayorías argentinas el que entiende como patria algo vacío que se puede llenar con cualquier cosa muchachos no va más eso hace mucho que no va más es el pueblo argentino son nuestras masas populares sus necesidades y nuestra forma de resolver nuestros problemas no sé qué pensás vos en esto de unión por la patria y el tema de la patria Tupac pienso exactamente eso pienso que mira también la semana pasada hubo un encuentro muy interesante en la universidad de Lanús una universidad pública gratuita preciosa hago un breve paréntesis porque digo uno nosotros somos militantes de la vida y no podemos militar la vida del enojo nada más y la lucha se hace también con alegría también y eso no es ser superficial y hubo un encuentro el primer encuentro el primer congreso de pensamiento nacional latinoamericano fíjense el nombre nacional latinoamericano se hizo en la universidad de Lanús participó nuestra compañera Silvia Almazán secretaria de Junta de Suteba subsecretaria de Educación de la Cetera y todas otras personas y tuve el gustazo de conocer con unos chiquitos había unos chiquitos unas chicas unos chicos que estaban por tocar de la orquesta latinoamericana de música popular latinoamericana de La Plata estaban por tocar y uno de esos bandoneones es el pichuco que hacen acá porque la verdad no los conocía yo estaba había ido a ese encuentro y el profe me dice no pero nos gustaría conocerlo bueno tuvimos el gustazo de en dos minutos articular con el secretario general a quien le agradezco del sindicato docente de la ULA Juancito que nos hizo el nexo con quien lleva adelante el proyecto pichuco y ver dos pibas una de 12 años contentísima probando un bandoneón hecho con material reciclado lo mismo el profe digo por eso defendemos lo público por eso van contra por eso buscan la desesperanza buscan decir ningún pobre va a la universidad para que tantas universidades la gente cae en la escuela si no podés bueno caes en la escuela pública caes en el hospital público y bueno nosotros al contrario vamos orgullosos a la escuela pública a la universidad pública a los institutos públicos yo estudié en un profesorado público gratuito gratuito digo pagado por digamos con los impuestos pero gratuito en el sentido que no tuve que abonar un peso y digo eso también es patria no que patria queremos queremos esa patria o queremos un estilo de patria donde para la educación haya que pagar como sucede en Chile en países como Colombia viste lo del voucher de de Milley no sabes si es no sabes si es hotelería o es educación dice que te da un voucher una cantidad de plata a cada uno y que vaya invierta al estilo mercado la verdad que son de terror dice esa la propuesta educativa de Milley y un poco creo que lo hablábamos con vos con ustedes en el programa la última vez que me invitaron yo hablo del liberalismo real porque el de él es el liberalismo teórico entonces así como la derecha habla del socialismo real o también el comunismo hablaba del socialismo real en relación a lo que se podía hacer en concreto el liberalismo real es reaccionario es proteccionista este es imperialista entonces decir que decirse liberal y después salir con esta estupidez del voucher salir con con estupideces de que uno puede vender órganos sus órganos de que puede ser que en algún momento comprar chicos nenes claro comprar chicos esclavos una cosa que realmente no tiene no es que no tiene ni pie ni cabeza tiene el objetivo de confundir de confundir y a uno no sabe si es un personaje o está mal de la cabeza te digo la verdad a veces miti miti mitad y mitad un poco un poco es y un poco y un poco se hace y creo que hay un sector del capital concentrado que le sirve le sirve un personaje así porque incentiva la antipolítica lo que él propone no es política es la antipolítica a los chicos jóvenes en las redes lo toman como un gesto de rebeldía esa pequeña cosa que antes nosotros lo hacíamos por ahí desde los sociales con otro gesto con música con rock con otras cosas lo que vos estuviste hablando recién lo que nosotros llamamos soberanía cultural soberanía cultural no es cerrarse no es ser xenófobo sino generar nuestros productos culturales que es eso de lo que vos estuviste hablando y que nos llena de orgullo lo que te quería decir ¿por qué le dejamos a mi ley que exprese la rebeldía haciendo un papel de un idiota pero ¿por qué se lo dejamos? ¿por qué no nosotros de los sectores sociales no podemos expresar la rebeldía como lo hicieron en el 2000 del 2013 en adelante ¿qué es lo que pasó Tupac? yo sabés que en esto a ver no es que voy a disentir coincido con la base de lo que decís él expresa una idea de rebeldía banal no superficial eso coincidimos pero yo creo que la rebeldía la expresa cada compañero cada compañera que cuanto a la necesidad en un barrio para una olla popular para una olla para darle comida a los vecinos estás hablando de gente de 30 de 40 estás hablando de gente de 30 de 40 nosotros hablamos de gente entre 15 y entre 16 perdón que pueden votar y los 30 mira bueno yo hablaba de los cantos de sirena claro a esos cantos de sirena hacía yo referencia con una imagen y la imagen es que con los cantos de sirena que es lo que hace ahora me sale Zeus pero no es Zeus se abraza el mástil odiseo odiseo sí muy bien profesor gracias gracias se abraza el mástil cuál es el mástil nuestro y que también es un desafío y el mástil nuestro es memoria verdad y justicia y la herramienta revolucionaria es la política y cuando uno dice esto no es solo para los sectores más desprotegidos y hacemos una olla es también para los poderosos de hecho hoy nuestra compañera y vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo dijo con respecto a Córdoba una ciudad una provincia perdón rica poderosa y mostró como un proyecto nacional popular favorece a los sectores empresariales a los sectores del campo a los sectores más ricos pues bien no solo nos referimos a a a a los sectores más pobres no nos referimos a todos sí pero ¿sabes lo que pasa? entre el 2015 y el 2019 hubo una exacerbación del individualismo después nos encerramos todos por la pandemia y quedaba el individuo el ciberespacio las redes y ahí este vos sos tu propio empresario tu propio dueño armás el nichito de emprendimiento empresarial este en las redes y te llenás de oro y te dicen bueno ese es el camino y hay otros caminos y además ese camino es como ser Maradona o ser este Messi hay pocos que llegan el león más hay uno solo no hay millones de león más entonces sin quitarle sin quitarle valor a la impronta personal que es parte de la realidad nos construimos desde lo social exacto nos construimos desde lo social por eso yo digo y quería redondear esta idea con Tupac este ¿qué pasó? porque esas ideales de lo colectivo que alumbraron y fueron fuertes entre el 2003 y el 2015 es como que esa generación pasó y las nuevas generaciones aunque hay algunos estudios que dicen que los pibes no están tan copados con Milley de todo por Milley se tiran por ahí diciendo vos sos dueño de tu propio destino y bueno hacer la tuya y ahí vas a ganar no sé ¿vos cómo lo ves Tupac? y lo estás diciendo muy bien es el aparato cultural que busca instalar y la balcanización cultural también inclusive cuando yo hacía hincapié en el nombre de este congreso que se hizo en la UNLA Congreso de Pensamiento Nacional Latinoamericano parece para la lógica del Estado-Nación es una contradicción o es nacional o es continental para quienes pensamos en que hay que construir soluciones y tender puentes colectivos no hay ninguna contradicción vos lo decís siempre muy bien muy hermosamente esa cosa vos no tenés nada con el inglés de Londres o el inglés de no sé de Leeds o de Liverpool vos tu lucha es contra la ideología imperialista del Estado-Británico igual no me sentaría con un soldado británico ya lo dije varias veces no, bueno eso pero yo te hablo de un trabajador una trabajadora no, no estoy hablando a ver de eso voy a ser claro no, estoy hablando de una persona común de carne y hueso uno no tiene nada como yo no tengo nada contra un estadounidense digamos sí contra un estadounidense racista sí contra un Donald Trump sí pero digo yo creo que las esperanzas de los sueños las seguimos teniendo lo que pasa que vos antes decías ¿por qué no lo expresamos? y porque hay un aparato cultural que le da que amplifica muchísimo más a un Millet que lo sacan en toda la televisión Millet ¿de dónde es conocido? ¿cómo fue conocido? como invitado a un programa de televisión y de radio o alguien lo conoció haciendo algo algo digamos algo por el país algo por el prójimo iba a hablar con el pelito despeinado ¿no? con los ojitos claros como decía Cristina la diferencia con ese otro liberal de ojitos claros que el otro era pelado por cabalos y este tiene el pelo revuelto lo digo tiene una amplificación por eso insisto es producto de los intereses de los factores de poder que quieren a la gente movilizada confundida donde parece que alguien dice dolarizo la economía y fueron chasquidos de dedos y automáticamente lo que tenés si tenés en el bolsillo cinco mil pesos pasan cinco mil dólares y no sé te vas corriendo no, pasan a ser cincuenta dólares cincuenta dólares pasan a ser con suerte con suerte entonces porque hacen una devaluación hasta que equivalga la cantidad de pesos a la cantidad de dólares que hay y hay muy pocos dólares o sea que es una devaluación que te mata pero todo eso no lo explica cómo lo va a ser porque no lo va a ser y también te digo hay estudios hay estudios digamos de encuestas ¿no? donde un sector es muy amplio de quienes te dicen yo lo voto yo lo votaría mi ley o yo lo voto mi ley y le preguntan ¿pero vos creés que es posible la dolarización? ¿que es posible la privatización de la educación? no, la verdad que eso me parece una pavada entonces como lo digo parece una contradicción bueno, pero evidentemente actúan sobre resorte emocional ¿eh? sí sobre resorte emocional exacto que evaden esa contradicción notable una contradicción notable es decir ¿cómo vas a dolarizar? a ver, explícame mostrame un ejemplo contame un ejemplo eficaz en el mundo donde una economía se haya dolarizado pueda mantener una soberanía pueda digamos monetaria pueda tener un tipo de proyección un ejemplo ninguno por eso digo que lo de la gente como me lee y experto y demás es un socialismo es un liberalismo utópico además del falso utópico no existió nunca ni va a existir nunca ahora vos dijiste algo importante le dejamos el campo de los sentimientos de lo de justamente de lo irracional que es muy importante y vos lo sabes se lo dejamos a ellos no teníamos que haberlo dejado de impulsar sentimientos sentimientos de justicia de solidaridad creo que nos fuimos más por lo racional y ahí ellos nos han aventajado fomentando fomentando miedos fomentando mentiras yo creo que abandonamos un poco el sentimiento y eso nos nos pateó en contra no sé cómo lo ves estamos en los últimos tres minutos así que te escuchamos todo lo que quieras decir y gracias por estar con nosotros dale muy rapidito entonces vuelvo a agradecer el espacio y vuelvo a decir lo mismo es una cuestión cultural quienes tienen los fierros quienes son los dueños los fierros que transmiten esa falsa sensación de esperanza que transmiten los Milley que ya ni siquiera transmite junto por el cambio como se vaya a llamar la reta Burrich se pelean a ver quién es más gorila digo ¿no? ni siquiera pueden transmitir algún tipo de esperanza digo no es que los resignamos sino que no tenemos los espacios no tenemos los espacios ¿dónde están? Víctor Hugo no están que Víctor Hugo Morales por poner un ejemplo de un comunicador del campo popular no está en un canal de aire en prime time digamos los que están en esos programas en esos horarios se ven compilados de televisión se ven telenovelas turcas se ven cosas que la verdad es que no transmiten todo esto que estamos hablando a ver ¿en cuántos medios vamos a ver que mañana se cumplen 68 años de una masacre como se hizo en Plaza de Mayo? yo creo que a lo mejor la TV pública a lo mejor en alguna radio entonces esa es una batalla que tenemos que dar es una batalla que tenemos que dar totalmente de acuerdo que estamos dando y esa es la esperanza la estamos dando y esa es la esperanza que tenemos que transmitir yo tengo 49 años yo no viví eso lo estudié y hubo gente que se tomó el trabajo de enseñármelo no digo estudiando digo no trabajadores trabajadoras entonces yo por ejemplo tengo el orgullo de conocerlo creo que vos también al negro Francisco sobreviviente de la masacre de la real digo un trabajador metalúrgico que cuando este cuando cuando se vino la revolución libertadora y posteriormente no tenía para comer entonces yo tengo esa experiencia que me transmiten quienes sufrieron vos la conociste muy bien a Hilda Cabrera el papá Delfo Cabrera lo exoneraron de la policía federal él estaba como bombero se murieron de hambre entonces esas experiencias y se murieron de hambre y no bajaron los brazos esto ¿no? para no para no instalar uno mismo la desesperanza no bajaron los brazos Delfo Cabrera jamás renegó ese peronista al contrario su hija sus hijos son recontraperonistas sus nietos nietas digo entonces esos compañeros que nos precedieron esas compañeras que nos precedieron creo que que marcan que que se puede que se puede como Néstor nos demostró en el 2003 que se puede como Cristina nos demostró con todas las dificultades que hubo ¿no? en el 2019 que estos venían por 20 años venían por 20 años y a los 4 años violín en bolsa y se fueron y se mandaron a mudar y Macri que se auto percibe como exitoso no pudo presentarse perdió la reelección y no puede volver a presentarse este tuvo que bajarse porque es invotable a pesar de los 44 mil millones de dólares se puede exactamente se puede derrotar digamos con mucha estrategia con mucha cabeza sin este equivocarnos del enemigo a veces uno lee declaraciones este o o sí declaraciones y demás donde parece que el enemigo está dentro y si hacemos eso nos equivocamos sí igual diferencias siempre hay yo lo primero te quiero agradecer que nos acompañes quiero que vengas a hablar por fin porque acá tenía todo preparado de impacto tecnológico y cambio social las nuevas jornadas de trabajo las nuevas pautas de reparto en la sociedad que es un tema que a mí me apasiona desde los 90 y creo que es fundamental porque nos han ganado la derecha nos ganó el discurso y se está quedando con toda la plusvalía que genera la tecnología y los trabajadores tienen que luchar por eso tenemos que luchar por eso entonces ojalá que podamos hablar en otro momento de eso gracias Gabriela disculpame que nos quedamos corto de tiempo como siempre con tu aporte al programa gracias a todos los compañeros un abrazo grande Tupac para vos y para todos los compañeros de la CTA Avellaneda y como decimos siempre van a una ceremonia estuvimos en dos ceremonias maravillosas una en un colegio en reconocimiento de un caído en Malvinas que estuvo el intendente Jorge Ferrares un gran malvinero y también estuvimos en la cancillería por el 10 de junio realmente fueron muy sentidas y ahí en la cancillería se dijo que se está preparando el reclamo anual que se hace en el comité de descolonización que es algo muy importante y en algún momento vamos a explicar que los ingleses dicen que no ese comité ya no tiene sentido vamos muchachos siguen queriendo colonizar todo el mundo y como decimos siempre vamos a un acto público y saludan a las autoridades nacionales provinciales municipales a los empresarios a la gente de la cultura y después dicen señoras y señores señoras y señores son ustedes los soberanos no lo olviden nunca y nos vemos la semana que viene porque esto se va a poner cada vez mejor no esperes más vamos unete al regimiento de pecadores la calle será nuestra ley podrán pasar mil años verán muchos caer pero si nos juntamos no nos va a ir 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 no nos va a ir